Bueno, buenas a todos, soy yo, que estamos acá en Plenito Valja y en el día de hoy continuamos, desde donde lo dejamos, es el episodio anterior, episodio en el cual no encontramos nada en ninguna montaña, así que lo que hice fuera de cámaras es seguir su consejo, fue seguir su consejo. Bueno, básicamente me recorrí prácticamente todas las islas cercanas que teníamos a la base alfa y logré por fin encontrar una montañota gigantesca que se veía desde lo lejos, que me dijeron que era el punto principal con el cual debería guiarme. Así que lo que hice también fue hacer una pequeña base, un pequeño asentamiento que decidí llamar Base Saint Mont, que sería como Monte Santo o una cosa así, básicamente porque el nombre creo que queda más fachero en inglés, no sé por qué. Y el portal ya está conectado, sin embargo me olvidé de dejar uno abierto listo para poder volver, así que tendremos que hacer primero la exploración de la cueva y a partir de ahí volver a la base con el barco reventando de materiales. ¿Por qué lo digo tan seguro? Porque esta vez fui primero a la montaña, traté de encontrar justamente los minerales y efectivamente la fúrcula hacía brillitos, así que vamos a ver si tenemos suerte, vamos a reparar el barco que parece que estaba bajo ataque. ¿O no? No sé. Dudoso, dudoso. Y vamos a irnos corriendo, como ven tengo el hacha en el mínimo y justamente por eso construí el portal, con intenciones de volver, pero como ven no fue el caso. Fundamentalmente porque, bueno, me olvidé de dejar un portal listo, fui muy tonto, hay un error de novato, como quien se dice, como tantos otros que tuvimos en el recorrido, que no importa de los errores, se aprende. Aprendimos bastante metiendo la pata, de hecho, por esta misma filosofía me encantaría traer Darksiders, que digo, Dark Souls, en un futuro, porque tengo entendido que es un juego donde te reventás la cabeza una y otra vez, hasta que por fin lográs progresar. Así que por ahora vamos a continuar avanzando, cuidadito que tenemos un par de cabalíes acá, que yo no comí nada. A ver, hay que limpiar un poco, ¿qué va a hacer? Vamos a limpiar un pelín, listo. Ahora sí, no voy a agarrar nada porque quiero ir con el inventario bastante vacío, comemos todo esto para ir recuperando un poco de salud. Antes de meternos y tener por lo menos justamente un índice notable de supervivencia. Y acá ya estamos cerca. No vi este lugar. Acá podemos hacer una pequeña basecita, vamos a ponerlo ahí. Campamento, campamento, perfecto. Y vendremos cuando tengamos el hacha en mejor estado. Por ahora, vamos a empezar a subir, me voy a tomar la poción en cuanto empecemos a tener frío. Y vamos a ir buscando el mineral que tantos problemas nos dio, que si no me equivoco por esta zona de acá, la fúrcula me estaba dando el visto bueno. Acá ya estamos congelándonos, nos ponemos esto. Y vamos a tener que dejar de consumir pociones, por lo menos, hasta dentro de un rato. Porque la idea es hacer la capa de lobo que nos quita justamente el debuff de congelación. A ver, vamos a ver. Yo por acá me acuerdo haber visto la fúrcula haciendo la interacción. Vamos a esperar, vamos a esperar. Y ya veo que nos caemos y no es la idea. La montaña es muy solitaria, eh. Muy solitaria la montaña. A ver, cuidado con los lobos, que si son varios son un problema. Por acá no parece haber. Como ven, por esta zona de acá hay bastante obsidiana. Que no la voy a picar ahora mismo porque no lo veo como algo importante. Mi idea es irme con el inventario rebalsando de los minerales nuevos. Que por acá me parece que lo vi. Guardamos esto. Uy, cuidado que escucho enemigos alrededor, eh. No sé si se aprecie. Yacimiento de obsidiana. Por acá es donde vi el dichoso mineral. Llámenme loco, pero fue por acá. La montaña, como ven, es inmensa. Cosa que es muy buena, muy positiva. A ver. Obsidiana, plata. Fue por acá. Fue viniendo por esta zona. A ver si la fúrcula no me falla. Uy, ahí hay lobos, eh. Hay lobos. ¡Acá! Fue por acá, fue por acá. Acá mismo. Vamos a esperar. Uy, está más lejos, eh. Me encantaría cazarlo al lobo. Pero por ahora vamos a hacernos una pequeña cueva. Porque me dijeron que es lo ideal. Hacernos como una pequeña cuevita antes de meternos. Justamente para poder avanzar mejor. Uy, uy, uy. La fúrcula hace la interacción, chicos. Quería hacer esto en cámara. Justamente porque no sé si se me va a ir bien. Se me va a ir mal. Y el lobo está acá mismo. Me voy a atacar. Vamos. Uno, dos, tres. Listo. No hay más lobos alrededor. Ya recogemos eso. Primero, lo primero. De breve me traigo más picos. Que si no me equivoco lo hice. Así que no os preocupéis. Por acá se hace más fuerte, eh. Yo hubiera ir picando toda la montaña, eh. Si hace falta. Ok, acá es más rápido. Acá es más rápido. Acá es más rápido. Tiene que ser por acá. Uy. Ya es más agudo. Ya es más agudo el ruido que hace. Vamos. Estamos más cerca. Estamos más cerca. Estamos más cerca. Cuidado que se me cae la piedra en la cabeza. A ver. Vamos a ver si subiendo la piedra. Ok. Acá también es más... Es más lento. A ver. Ahí está. Ahí logramos subir. ¿Por acá será? Tienes que es más lento acá. Sí, es más lento. Creo que estamos metiendo la pata, eh. Va a ser divertido encontrar el fucking mineral, eh. Voy a tener que traerme 12 picos. Es que es por acá. Es más rápido cuando me acerco a esta zona. Vamos, vamos, vamos. Es más rápido cuando estoy por esta zona. No, ahora es más lento. A medida que se hace más agudo, tengo entendido que es. Sigue siendo muy lento acá. No sé si estoy cerca, si estoy lejos, chicos. La tensión que siento ahora mismo es que si metí la pata va a ser otro episodio en vano. A ver. Tiene que ser por acá. Será que voy a estar tirando los pelos en los comentarios porque algo debo estar haciendo mal. Ok, por acá es más agudo. Por acá es más agudo. Hay agua. Parece. No, esto es una piedra gigante. Y no puedo pasar. Que no sé por... Es por acá. Voy a tener que minar toda la cueva. Wow. Wow. Dragón, hijo de tu abuela. El draco de los huevos. A ver, me voy a alejar. Y atacarle a este hijo de su abuela. Ah, ahí está. Una menos. Otra más. Uy, qué buena puntería, loco. Ahí. Listo. A tu casa. Miren el hueco que hicimos y todavía no encuentro nada. Tiene que estar por acá. A ver, voy a dar un par de vueltas más por arriba. No, pero por acá baja la velocidad de la fúrcula. ¿Se dan cuenta? O por acá es. Por acá. Es por acá. ¿Qué es lo que escucho? Otro dragón más. Otro dragón más. Wow. ¿Eso qué es? Golem de piedra. Me dijeron que son muy... ¡Hijo de su madre! Que no me ve. No, 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 no. Que no me vea. Ok, va a estar complicado conseguir el fucking mineral, ¿eh? Este ya me vio. Tenemos que atacarle. Tenemos que derrotar a un fucking golem de piedra. Y no lo quemamos. Y encima no lo quemamos. Es que recuerdo algunos tips que me dieron. ¿Qué es por acá? Es justo en el medio este. Y el golem este viene por mí. Y como me dé, sé que estoy muerto, ¿eh? Si mata a los dragones de una... Sé que si me da, estoy muerto. ¿Sube? Sí, sube, sí, sube, sí, sube. Yo me alejo. ¿Baja? ¿Baja? Sube, la cantidad de tensión que estamos manejando acá. A ver, voy a tratar de quedarme en una de estas piedras. A ver si no me caigo. Ok, el golem se fue a matar gente por ahí. Mientras no sea yo, no tengo ningún problema. Me mantiene la zona limpia. Ah, es que... ¿Cómo hago para minar con el golem ahí? Ok, se va, se va, se va, se va. No quiero quedarme atrapado igualmente, ¿eh? Ok, es por acá. A talar, a picar. No, es que está justo la piedra. Está justo la piedra. Me voy a quedar encerrado y me va a matar el golem. No, me voy. Es que está el golem ahí, encima. No me vio. Ahí ya me vio. Ahí ya me vio. Vamos a tener que matarlo. Vamos a estar 20 años. Porque no le hacemos daño prácticamente. Y si fallo la flecha, mucho menos. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí. Ahí le dimos. Pero no viene. No me explico por qué no viene. Encima yo me caigo en mi propio agujero. Es que es acá. ¿Ven cómo se pone la fúrcula? Voy a bajar. Ahí la veo. Ahí lo veo. ¿Es esto? ¿Tiene que ser esto? Tocón. Cachis. Es que es por acá. Es por acá. Es por acá. Vean la fúrcula. ¿Tiene que ser por acá? Estamos más cerca. Estamos más cerca. No. Por acá no. Es por acá. Por acá. Es por acá. ¡Oh! ¡Beta de plata! ¡Lo conseguimos! ¡Lo conseguimos! ¡Pena de plata! ¡Pena de plata! A ver. Parecerá exagerado. Pero llevo casi cuatro episodios buscando esto. Y fuera de cámara ni les cuento. ¡Por Dios! Yo voy a seguir minando. Hasta el hartazgo. A ver. Recuperamos estamina. Que no quiero que el golem me mate. Pero con esto ya. Tenemos lo primero. ¿Escucho un dragón? Hay otro dragón ahí. No, no me ataques. No quiero llamar la atención. ¡Hijo de tu madre! No quiero llamar la atención. Me encantaría poder recuperar flechas, ¿eh? No. Hay otro más. Hay otro más. Escuché otro más, ¿eh? Dígame, loco. Ahí le dimos. Otro más, otro más, otro más. Ahí le dimos. Y hay otro más a lo lejos. Es que no quiero que me molesten. Quiero mi mena de plata. ¡Dámela, dámela! Hasta que no pueda cargar un céntimo más, ¿eh? Acá. Listo. ¡Chijo! Y se me va a acabar el buff, ¿eh? Vámonos. Perfecto. Voy a tomar otra. No puedo consumirlo. Ok. Estamos casi al límite de peso, ¿eh? No sé qué voy a tirar, pero voy a tirar cosas. Beta de plata. Por Dios, lo difícil que fue conseguirte. Por favor. Acá hay más. Acá hay plata, acá hay plata. Lo voy a marcar, ¿eh? Plata. Y acá plata. Plata, plata. Eh, plata. Listo. Me congelo, ya lo sé. Vamos a sacar un poco más. Todo lo que podamos, todo lo que podamos. De verdad, ¿cuánto tiempo estuvimos buscando esto? Es que no tiene sentido. Y la piedra la voy a tirar a su casa, ¿eh? La piedra se va a su casa. Lo siento mucho. Es lo que menos me interesa ahora mismo. Se va. Ahí mismo. Adiós. La piedra la podemos sacar de cualquier lado. La plata, ¿cómo nos costó? Hijo de su abuela. Ahí está. De a poco, de a poco. Ok. Tenemos un poco más. Tenemos un poco más. Es que, ¿en serio? La cantidad de episodios que estuvimos buscando la fucking plata. Es una mena gigante, ¿eh? Tuvimos suerte. Tuvimos mucha suerte. Vamos ahí. Vamos acá. Toda la plata. Toda la plata, loco. Y nos hacemos la capa de entrada, ¿eh? Yo quiero hacerme la capa, la armadura. Ya después nos haremos las armas, sí. A ver, recuperamos esta mina. Que había un golem por acá dando vueltas. Ahí estamos. Un minuto más de con energía, ¿eh? Esto va a ser un problema. Once minutos es poco, ¿eh? Eso que mejoré tanto como pude la comodidad de la casa. Vamos. Un poco más, un poco más. Con un poco más yo estoy. A ver, vamos a tirar la piedra. Ay, por acá quedaba una mina de plata suelta, ¿eh? Piedra, 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 nada. No me importa la piedra. Cabe más plata, loco. No sé ni cuánto pesa, ¿eh? Pero todos los lingotes que pueda llevarme, me los llevo. Peta de plata. Estamos al límite, ¿no? Me parece raro que hayamos roto tantas menas y que no nos hayan dado plata. Menas de plata. ¿Ok? Ya está. No podemos llevar más. Nos vamos. Como unos campeones, además. Chicos, nos vamos. Nos vamos. A ver, ¿por dónde? Es que si puedo agarrar esto también me encantaría. Perfecto. Es que hay que derrotar a este dragón también. Ya estoy siendo mi grid y lo sé. Uno. Perfecto. Con sigilo. Listo. Dame la plata. Digo tu corazón. Lo que sea que me das. Listo. Nos vamos. Directo al campamento. Es que la tensión que siento ahora mismo me matan y perdemos literal días de progreso, ¿eh? Porque yo estuve un buen rato buscando fuera de cámara. Vámonos, vámonos, vámonos. Ah, el problema es que no me quedan pociones de... Me queda una sola. Tenemos para venir una vez más y llevarnos lo que podamos y ya volver equipados. Lo cual es un avance inmenso, ¿eh? Parezca que no. Nos sacamos, nos ponemos en bolas. Así corremos más rápido. Tenemos el bonus de Iktir para volver. Pero en el episodio de hoy nos vamos con los bolsillos llenos de plata, ¿eh? Los bolsillos llenos de plata. Nunca mejor dicho. Corremos, corremos, corremos. En por bosque negro me da todo. Igual yo quiero llegar y dejar la plata en el barco. Uy, escuché un gigante. Me recomendaron usar el cuchillo abisal para atacarlo. Pero por ahora vamos a mantenernos con arco. Que no tenemos la forja, no tenemos nada por acá. Vámonos. Hay mucho mineral de bosque negro también, ¿eh? Todo lo que pueda cargar al barco se va al barco. Todo, literalmente todo. Un jabalí. A ver hijo, adiós. Te vas a dormir. Vamos rápido a la casa. No, estoy yendo al punto de reconstrucción. No a la casa así, tontísimo. Vamos. Es que hay que tener puntos de reconstrucción a lo largo del viaje en barco. Porque si no, cualquier tontera destruye al barco. Ya lo vivimos además. Fue una situación muy límite, no la quiero repetir. Y aún no encuentro al bendito mercader, ¿eh? Estuve buscándolo activamente por los bosques negros y no lo encontré todavía. Está muy oculto el hijo de esa abuela. Vamos, vamos, vamos. Quiero dejar las cosas acá adentro. No en el barco porque el barco es más propenso a romperse con la casa. Entiendo. Adiós. Listo. Vamos, guardamos y nos vamos corriendo. Y listo. Perfecto, descansemos. En eso yo guardo esto. Por acá hay más cosas. Todo lo que se puede guardar lo guardamos, ¿eh? Listo. Ok, acá guardemos las cosas importantes. Esto también. Me llevo esto. No me voy a equipar todavía. Vamos a esperar a tener el bonus con energía. Y volvemos corriendo. Corriendo a las montañas. Uf, es que, de verdad. El progreso que acabamos de hacer, chicos. No, tengo que cambiar el pico. Está lloviendo. Ah, qué mala suerte. A ver, tenemos otro pico. Voy a dejar el hacha. Voy a poner esto. Lo llevamos acá. Es que llevar dos picos, claro. Ok, no nos pesan tanto. Listo. Es que me iría a dormir solo porque está lloviendo, ¿eh? Pero claro, tenemos el buffo activo. Nada. No hay opciones, chicos. Hay que ir. Hay que ir corriendo, vámonos. Hay que ir corriendo. Con lluvia, con no lluvia, no importa. Hay que aprovechar estos últimos minutos de resistencia a la congelación. Vámonos. Ah, hay uno de estos. Que no me vea, que no me vea. No me veo. Perfecto. Vamos por acá. Bien ocultos. Me haría un camino. Y también un pasadizo hasta la base esta que tenemos acá, que no es base. Es futura base. Es un campamento. Listo. Me voy a equipar. Perfecto. También voy a comer. Listo. Así ya vamos con la vida al máximo, que también es mucho muy importante. Vamos, 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 vamos. Listo. Hay que volver hasta la parte de la plata. Con armas desequipadas, con todo. La armadura sí es imprescindible. Tenemos que meternos acá con armadura sí o sí, porque de un golpe nos matan incluso con armadura. Vamos, vamos, vamos. Si encontramos otra zona donde la fúrcula interactúe, hay que también tomarlo en cuenta. Dos picos, eh. Dos picos. Si se me acaba uno, tenemos otro. Menos mal que eso sí lo logré prever. Porque si no, me imagino ya mismo llorando porque me faltan picos y no puedo picar más plata. Vamos, rapidito, rapidito. Que el golem no esté por acá, por favor. Hay fortalezas, eh. Eso sí, faltaban en las otras montañas que eran muy pequeñas. Según me dijeron, eran mini montañas. Que no contaban para lo que necesitamos. Esperamos acá. Recuperamos esta mina. ¿Dónde estás, hijo de tu abuela? La cantidad de dragones que hay, eh. Uno. Ah, no le di. Dos. Tres. Listo. Ok, a los dragones los aguantamos bien, por lo menos, eh. Es un buen dato a saber. Ya después recogemos su corazón. Por ahora. ¿Dónde están mis menas? Acá. Vamos con este que es un poco más rápido. Piedra. No, piedra no me importa. No hay nada que me importe menos que esta piedra, eh. Beta de plata. Esto sí, se hace de noche encima, eh. Hay que tener cuidado. Especial cuidado. Beta de plata. Perfecto. Hay que añadir toda la que podamos. Lo bueno es que estamos dentro de todo protegidos. Pero el frío nos va a pegar como un camión. Hay que esperar a recuperar. Encima estamos mojados. Estamos con el debuff de mojado. Listo. Recuperamos esta mina. Continuamos. Continuamos, continuamos. Perfecto. Dejar el hacha quizás fue un error. Ah, fucking dragón. Voy a continuar, eh. No quiero desperdiciar energía ni tiempo con los dragones. A no ser que sea absolutamente necesario. Uy, por ejemplo ahí. Uy, es que me ponen muy nervioso. Me ponen muy nervioso. Pues, abuela. Es que encima no les doy. Es que encima no les doy. Otro más. Perfecto. La última. Listo. Y otro. Es que debe haber un spawn o algo. No tiene sentido que aparezcan tantos. En la otra montaña no era así. Uno. Dos. Esperamos. Listo. ¿Dónde te vas? ¿Dónde te vas? Listo. A picar. Es que lootear después. Picar. Picar plata. Picar plata. Me siento como un minero de Bitcoin. Dame Bitcoin. ¡Dame Bitcoin! Es que encima no se ve nada. Solamente las betas de plata. El gameplay más entretenido de Valheim. Pero con la tensión al mil. Por acá ya no hay. Ok. Por acá hay más. Uy. Es que está el tronco además. No le vamos a hacer nada. Vamos acá. Hecho. Por acá. Me indica que hay más plata. Pero no la veo. Al estar muy cerca no se activa la interacción. Ahora vamos a picar la que está acá. Que esa sí es más segura. Que yo la vi. No estoy loco. Estaba por acá. Acá está. Acá está. Acá está. Acá está. Beta de plata. Vamos a minar esta. Y si ya no hay más. Nos vamos. De hecho. Nos sacamos la piedra de encima. Vamos. Que se hace de noche chicos. Que se hace de noche. Estamos fritos con los Fenris. Si no me equivoco se llaman así. Son esos lobos súper OP. Que nos mataban de un golpe. De hecho nos mató en el episodio anterior. Si no me equivoco. Listo. No me digan que era toda la plata. No. Hay más. Hay más. Vete de plata. Acá mismo. Vamos. Todo lo que haya. Se va a minar. Vamos. 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 Voy a dejar seca la montaña. Seca. Seca la montaña. Se hizo de noche. Ok. Por acá tiene que haber más. Sí. Sí. Hay más. Hay más. Aún no puedo. Me faltan 20 segundos. Ok. Es grande la mena. Es grande la mena. Uf. Es que minar acá no saben el pánico que da. Porque cualquier cosa. Nos hace un one shot. Cualquier cosa. Menos los dragones. Los lobos que son enemigos de bajo tier. Se están en una estrella. Si están en dos. Ya quiero verme. Como me las arreglo. Recuperamos esta mina. Y soltamos piedra. Vamos. Me congelo. Me congelaba. Listo. No puedo poner más consigo de ciervo. ¿Qué? Beta de plata. Acá mismo. ¿Esto de acá también es beta de plata? No. No es beta de plata. Solo esto. Uf. La tensión. Es que encima estaba el golem dando vueltas. Y ya vimos que mató a dragones de un golpe. A lobos de un golpe. ¿A mí qué me va a hacer? O sea, los lobos yo los mato de tres. Imagínense eso. Beta de plata. Venga para casa, papá. Ok. Descansamos. Tengo que dejar. Oh, más menas de plata. Es que me las estoy dejando por el peso, eh. Me parece. Uy. ¿Escuchan a los lobos? Si me encierran acá estoy muerto. Hay que seguir. Lo sabio sería volvernos. ¿Soy sabio o no? Soy un idiota que quiere plata. Vámonos. Dame más. Mucho más. Vamos, vamos, chicos. Es que con esto ya estamos para coronarnos, eh. Porque encima tomamos la segunda poción. Hay que volver con los bolsillos reventando de plata. No. Los escuché cerca. Me voy, me voy, me voy, me voy. No. No, 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 no. Estoy encerrado. Hay que luchar. No. No pude hacer nada. No pude hacer nada. No pude hacer nada. Es que estaba encerrado. Es que justamente estaba diciendo que era peligroso estar ahí. Era peligroso estar ahí, chicos. No tengo la poción. No tengo la poción de frío. No dejé ninguna acá porque era la última que me quedaba. Vamos a dormir. Vamos a descansar. Y vamos a ir corriendo. Corriendo con todo lo que tengamos. Es que no tengo ni comida, me parece. No tengo ni comida, me parece. A ver, ¿cómo lo hacemos? Es que claro. Esto fue por propenso, por propenso. Ok. No tenemos comida. No. Nada de comida. Será cuestión de ir con una valla encima, nada más. No tengo nada de equipo. Acá no tengo más comida guardada. A ver. No. Nada de... ¿Saben qué voy a tomarme? Una de estas. Tiro miel vigorizante. Y me comeré unas vallitas, nada más. No hay mucha opción. Es que esto es muy arriesgado. Siento que me voy a morir de vuelta. Vamos por esto. No. Es que tengo que ir sí o sí con más comida. Sí o sí con más comida. Es completamente necesario. No tengo ni hacha de piedra encima. Vamos. Perfecto. Un poco más de madera. Uy. No tengo el martillo tampoco, nada. Es que metimos la pata muy mal al quedarnos ahí. Y con 28 de vida no voy a aguantar nada. Nada de nada. A ver. Voy a revisar. Que quizás tengo algo... Martillo. Dos de piedra. Y claro. No tengo ni para hacer, para cocinarme. Vamos acá. Acá hay más, acá hay más, acá hay más. No. Esto es zilex. No me sirve el zilex, compadre. ¿Dónde está la piedra? Acá. Vamos. Es que con esto ya por lo menos me puedo hacer el martillo. Espera con un poco más. Vamos a revisar. ¿Qué hace falta para mi elaboración? Ok. Dos más de madera. Con esto ya podemos hacer algo. Vamos. Vamos. Ahí está. Ahí está. Es que hacemos más daño así. Vamos, vamos, vamos. Un poco más. Dos de madera. Con dos de madera estamos. Listo. Por tres. Suficiente. Vamos a matar uno de estos. Y un jabalí. Hola. Vamos. Hacia puño limpio. A puño limpio. Listo. Tenemos uno. Suficiente. Dame. Perfecto. Ahora me falta un jabalí. ¿Dónde hay jabalíes? Tiene que haber uno. Tiene que haber uno. Tiene que haber uno. Es que esto es ir al por cien, chicos. Es ir al por cien. Más nixes acá. ¿No hay ningún fucking jabalí? No. Están estos bobos. Que no quiero luchar contra ellos. No. Y acá el bosque negro en bolitas. Sin herramientas. No. No me voy a meter. Vámonos. Vámonos nomás. Después haremos un arco o lo que fuere. Pero por ahora. Única y exclusivamente. Quiero volver a ir y recuperar mis cosas. ¿Se puede hacer? Sí. Si los lobos ya deben haber despawneado. Si es para una gran de noche. Supongo que sí. Quiero creer. Me voy a cocinar unas coras de Nixe. Es que ni siquiera eso. O sea. Estaba tan rudimentario esto. Que ni siquiera le puse esto. Listo. Come. ¿Y el Nixe que maté? ¿Y el Nixe que no me dio la cola? A ver. Hijo. Me voy a quedar con el pescado este. Ah. Lucio. ¿Por qué te vas, Lucio? Este de acá. No me deja recogerlo desde el agua. Ah. Y se meten adentro de la piedra. Normal, ¿no? A ver. No. Es que no se mueren ahí en el agua. Ah. ¿Y los Nixe? Se me escaparon los Nixe también. Ahí hay un jabalí. Y un Nixe. Venga por mí. Hola. Listo. Dame la cola, por favor. Gracias. ¿Dónde está el jabalí? Hola. Vengo a matarte. Hola. Ahí está. Uno. Es de una estrella encima. Me va a dar más comida. Viene genial. Vamos. Wow. No, no, no. Me matan. Me matan. Hay que ir por partes, eh. El Grisuse me va a matar. Oh. Oh, oh, oh. Se moló el pescado. Se moló el pescado. Ah. No llega a agarrarlo. El Grisuse me va a matar, eh. Estoy considerando mi situación actual, que es muy precaria. No puedo consumir más nada de esto. Vamos a dejar esto acá. Ay, tenía más madera. ¿Por qué me fue a picar más madera? Soy tontísimo. La carne de lobo. Díganme que se puede cocinar acá. Sí, sí se puede. Perfecto. Ya está. Con esto estamos. Ay, me ven a tirar cosas acá. Vamos. Vamos, Crazy. Que hay que recuperar las cosas e irnos. Hay que recuperar las cosas e irnos. Literalmente es recoger e irme corriendo, eh. A ver, el Grisuse de los huevos. Media hora de episodio ya, eh. Ah, es que la media hora no me alcanza. Me encantaría hacer un stream de cuatro horas, de verdad. Y será pronto. Será pronto. Cuando termine de estudiar. Ah, ahí está. Perfecto. Tenemos algo de comida. Vamos a tener que luchar contra este loco a mano armada. Ah, está ahí. Nada, no me preocupo. Vámonos corriendo directamente. Ay, tengo que tomarme otra poción de vigor. Otra poción de vigor. La anterior ya se nos acabó. ¿Estamos? Me llevaría el hacha, pero es al vicio. Dos minutos. Tenemos dos minutos de vigor extra. Vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Corremos. Es que solo hay que correr. Solo hay que correr. La vida esta tendrá que alcanzar. Vamos. Este saludo, vigor, lo que fuere. Vámonos. Listo. Recuperamos vigor. Recuperamos vigor. Recuperamos vigor. Y nos vamos corriendo. Perfecto, perfecto. Es que hay que ser rápidos, eh. Hay que ser rápidos. Hay que entrar y salir. Hay que entrar y salir. Entramos y salimos, eh. Ok, recuperamos un momento de vigor. Y salud también. Esperamos, esperamos. Que no nos vea nadie, que no nos vea nadie. Ok. Uf, y nos vieron. ¿Dónde fue el punto de muerte? ¿Dónde fue el punto de muerte? Allá. Me voy a acercar por el lado, por el borde de las montañas. Entre el bosque negro y la montaña. Para no recibir daño innecesario. Que no tenemos la salud al máximo, además. La montaña. Nos alejamos. Esperamos. Esperamos, esperamos. Recuperamos vigor. Recuperamos vigor. Por acá podemos hacer una sola línea recta, eh. Uf. Ok, voy a caminar hasta donde se pueda. Hasta donde se pueda. Y a la que empezamos a recibir daño, hay que correr. Ok, tenemos 100 segundos. 100 segundos para darle a nuestra tumba y volver. 100 segundos, 100 segundos. No, está el lobo de los huevos. Vámonos corriendo. Uf. 100 segundos, mis pelotas. 100 segundos, mis pelotas. Sigue el lobo ahí de los huevos. Nos va a perseguir. No se vuelve de su bioma. Ok, van a luchar entre ellos. Van a luchar entre ellos. Hay que tener fe. Sí, ya lo mató. ¿Cómo lo hacemos? ¿El lobo sigue acá? Voy a esperar. Esperamos sentaditos. Nos recuperamos más rápido. Se nos acabó la poción ya, eh. Ya se nos acabó la poción. Es que este nos mata de un solo golpe, eh. El lobo. Con la vida entera incluso, lo diría. No vamos a recuperar más. Vamos a ir dando la vuelta. El lobo por lo menos ya se alejó del punto de spawn. Ya funcionamos de carnada. Entrando por acá lo mejor. No lo veo al lobo. No lo veo al lobo. Por acá podemos entrar. Lo escucho, pero no lo veo. Entramos, entramos nomás. No nos empezamos a congelar todavía. Listo, nos estamos congelando. Tenemos unos segundos. Unos segundos nada más. Ok, hay que esperar, hay que esperar. Hay que recuperar estamina. Es que no está para que recuperemos estamina, eh. No, 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 no. Es que claro, el debuff nos mata, nos mata, nos mata. Haciendo un camino claro a seguir por acá. Vamos, vamos, vamos. Estamos cerca, estamos cerca. Estamos cerca, estamos cerca. Recuperamos un poco de estamina. Hay que aguantar, hay que aguantar. Unos segundos más. Crazy. Ah, ya casi. Ya casi. No, ahí está. ¿Dónde está, dónde está? Mi tumba está arriba, no puede ser. Mi tumba está arriba, no puede ser. Me voy a morir. Hay que volver, hay que volver. Retirada. Retirada, retirada. Así sea con uno de vida. No, no, no. Vamos que nos morimos. No, nos vamos a morir de vuelta, chicos. Nos vamos a morir de vuelta, no puede ser. Vamos, vamos. La caída. Si no nos mata el frío, nos mata la caída, eh. Vámonos. Vámonos. Un par de segundos más. Estamos acá. Estamos afuera. Estamos afuera. No, no, no. Por favor, por uno de vida. ¡No! ¡No! Fuck. Me está por dar un patatús. Me está por dar un patatús. Tenemos ahí todo el equipo encima. No podemos permitirnos dejarlo. Y la única es ir con mucha comida. La única es ir con mucha comida. Voy a intentar hacerme un arco. A ver, ¿qué hace falta por un arco básico? Arco... Arco tosco. Arco... No, arco tosco. 10 de madera y 8 de cuero. Ok, ¿saben qué vamos a hacer? Vamos a dejar el episodio por el día de hoy. Logramos hacer avance, aunque parezca que no. Y tendremos que volver a meternos acá como sea. Como sea. Esto de acá no importa, no tenemos nada. El próximo episodio será intentando recuperar las cosas. Es que es un reto complicado. Es un reto complicado. Tendremos que cazar algunos jabalís. Algunos ciervos. Pero creo que lo podemos hacer. La otra, la fácil, sería volvernos en el barco con lo que tenemos. ¿Vamos a hacer eso? No. ¿Por qué? Porque tenemos mucho equipo en juego. Así que nada. Espero que les haya gustado. Like, suscribirse a todas esas cosas. Y nos vemos con próximos episodios de Valheim. ¡Chau, chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!